Hola que tal mi comunidad telenovelera, yo soy Alfonso y esta semana les traigo comparación de elencos de las telenovelas La Reina del Flow contra La Reina Soy Yo. La Reina del Flow fue una telenovela colombiana estrenada en el año 2018 mediante Caracol Televisión, siendo protagonizada por Carolina Ramírez, Carlos Torres y Andrés Sandoval. Esta serie retrata la historia de Yamely, una mujer joven que tiene aptitud para escribir canciones, las cuales guardan una libreta, todas ellas están dedicadas a un joven, Charlie. Sin embargo, su vida da un giro de 360 grados y es enviada a prisión por 17 años. Gracias a la DEA consigue salir de prisión y se compromete a capturar a una red criminal bajo la identidad de Larry Andrade, pero también vengarse del joven que la metió a la cárcel injustamente. En el año 2019 se estrenó la versión mexicana mediante la cadena Televisa, protagonizada por Lambda García, Mane de la Parra y Michelle Renaud, bajo el título de La Reina Soy Yo. Así que sin más preámbulos, comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!